Mañana en el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid y Barcelona va a definir a uno de los finalistas del torneo de la Copa del Rey. Dentro de la plantilla de Real Madrid ha destacado en el último tiempo el brasileño Vinicius Junior, quien se animó a desafiar a la super estrella del Barcelona, Lionel Messi. El descaro con el que Vinicius Junior se ha ganado al Bernabéu sobre el césped también lo aplica a la hora de hablar, aunque sea sobre el mismísimo Lionel Messi. Al brasileño le preguntaron sobre si temían al argentino después del destrozo que le había hecho al Sevilla con un hat-trick y una asistencia, y a sus 18 años no le tembló la voz. Messi, estamos listos para todo, es un jugador increíble que hace cosas que ningún jugador hace, pero no asusta a nadie. Unas palabras que podrían volvérselo en contra al brasileño, pues corre el riesgo de haber motivado todavía más a un Lionel Messi que acostumbra a causar terror cuando va al Santiago Bernabéu. El 10 azulgrana se ha enfrentado en 19 ocasiones al Real Madrid en el Feudomerengue, en las que ha sumado un total de 15 goles, algunos de ellos de infausto recuerdo para la afición blanca. Vinicius Junior, a diferencia de su afición, todavía no sabe lo que sufrirá Messi en un clásico. En la ida de semifinales de Copa, el argentino apenas jugó 27 minutos y a medio más. Ahora vuelve al Bernabéu y vuelve a la forma.